Llamo, sí, sí. Bueno, chicos, acá volvimos. Nos venimos al pabellón de aves y conejos. Este año, por la gripe aviar, no hay aves. Pero sí se unió ahora la guardería de corderos. Estamos en un espacio, bueno, está lleno, no sé si escuchan los sonidos, pero estamos llenos de gente de todas las edades, muchos niños, familias, que vienen a disfrutar de este espacio, porque además de tener la guardería de corderos, tenemos muchísimos animales, bueno, más extravagantes acá, digo, no solo los que vemos en el campo, como los vacunos y ovinos. Si no tenemos acá, podemos ver alpacas, llamas. Por el otro lado tenemos cerditos y cabras, o sea, tenemos de todo un poco. Acá estamos complicados con el pasaje porque está llenito de gente en este momento el pabellón. Pero bueno, miren, acá los cerditos, las cabras, tenemos hasta cabritos ahí. Hay todo, bueno, chiquitito en este espacio para que los niños más chicos también puedan disfrutar. Ahora cuando nos den un poco el pasaje nos vamos para lo que es la guardería de corderos. Y los niños, además de que están con muchísimas escuelas, los agarran, los tocan, los disfrutan. Y tienen ese espacio de vivir un poco lo que vive la gente más en el campo, ¿no? De criar un cordero guacho, darle la mamadera. Bueno, tener ese contacto, ¿no? Y aparte tienen para hasta colorear y a distintas actividades. Está complicado el pasaje, pero venimos para este lado. Bueno, acá tenemos más, bueno, llamas y alpacas, la más grande la llama. Acá está Fernando Hospitaletche, que es el criador. Que bueno, si querés, Fernando, comentanos, ¿hace cuántos años es que estabas participando del Expo Prado? Y acá en el Prado es el tercer año que estamos este año. Y la gente viene acá a ver a los animales como un momento de disfrute o vienen también para comprarlos, ¿cómo es? Y sí, las dos cosas. Hay mucha gente que a veces lo ve por televisión el día antes o algo. Y al otro día vienen a verlos y nos visitan, nos hacen preguntas. Y está bueno, está bueno. Tiene mucho movimiento el Prado. Está divertido porque es una propuesta también más variada de lo que actualmente, normalmente vemos de animales. Claro, sí, son animales que son exóticos, no son de acá de Uruguay. Entonces, mucha gente, si no lo ven en el zoológico, no lo ven en otro lado. Está buenísimo. Gracias, Fernando. Vamos a seguir para la guardería de corderos para también ver un poco más lo que se vive en este espacio. Bueno, hay niños también lo que es tanteando la lana, viendo las distintas texturas. Porque acá también, además de venir a disfrutar, hola, vienen a aprender, ver tipos de lana más finas, más gruesas. Y tener ese tacto que les comentaba antes, ¿no, chicos? Permiso. Miren, miren acá. Acá tenemos al equipo que, bueno, es del Zool, es ese que era tareado uruguayo de la lana. Y bueno, los chicos vienen, agarran, juegan, se divierten. Y tienen a todo el equipo que, bueno, les arriman los corderos, los ayudan, les explican. Así que es un recorrido que si vienen a la Expo Prado no se pueden perder, más si vienen con niños, chicos. Porque es como, están como en un cumpleaños, están copados. Se escuchan los gritos por todos lados. ¿Ustedes, chicos, ya se vinieron a la Expo Prado o no? Sí, yo estuve. No, yo todavía no fui. Yo fui el estado, está divino. Ah, están en leve. El fin de semana estaba ideal. 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 ¿Y estuviste acá? ¿Fuiste con los corderos, Cuquita? No. No, no. No. No, no, pude, recorrí una parte, pero voy a volver así este fin de semana de nuevo, porque está impresionante. Hay un montón de standings para visitar. Bueno, y también pasa que, Cuca, pasa que mucha gente también no sabe dónde está esta guardería de corderos porque antes se encontraba en otro espacio. Claro. Entonces es importante que sepan que acá, en el pabellón donde están los conejos y donde solían estar las aves, se encuentra la guardería de corderos. Claro. Así la gente que no sabe o viene a recorrer y no se encuentra, sabe dónde encontrarlos. Es para los corderos. ¡Ve, ve! Ay. Ay, Isi. ¡Ve, ve, isi! Perdón por todo, Isi. No te vayas, por favor. Cuidate con nosotros. Claro, es una guardería. No, no, sí, sí. Me pedimos perdón. Ya estoy acostumbrada. Chicos, la buena onda de todo. Acá venimos a pasar la vida. Claro. Ay, perdón, estoy con niños por todos lados. Sí. Y además, hablando de corderos, tenemos corderitos más grandes, más chiquitos, bueno, tenemos los oscuritos, tenemos manchados y tienen acá un espacio, bueno, hay allá el corral de descanso donde también se los deja descansando y van cambiando de corderitos para también no saturarlos. Para los que no saben, un cordero guacho es aquel que, bueno, que no tiene mamá, entonces que se hace, se lo cría, se le da la mamadera, claro, con mucho cuidado, obvio. No, digo por lo del guacho. Y acá, bueno. Ay, mi amor. ¿Qué? Escuchá, estaba... Sí, si seguían la tuya. Ahora los enloquecen. Ah, te ignoro, te ignoro. Pero pará, los enloquecen. ¿Hay llamas también? Sí. ¿Sí? No, les dan unos besitos, está todo, hay gente cuidando acá. Las llamas y las alpacas están, qué chiste me vas a tirar. No, vos sabés que... ¿Querés volver a verlas? No, pero fui con mi señora, fui a ver la llama, porque quería comprobar que la llama sigue viva. Ay, pobre. Muy bueno. No, 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 fue el mejor del día. Igual la acompañé, siendo que a mí mucho no me llama. Dicen que las llamas te escupen, a ver si es mentira. No, mentira, acá no escupen esto. Difícil, no, no se puede creer. Era un chiste, no chiste. Tremendo. Y los niños que son de diferentes escuelas... Están siendo escuelas, ¿no? Tenemos de todos lados, de distintas... Claro, recién había unos niños de una escuela de acá a cuatro cuadras, entonces es un paseo divino. Y vienen de distintas partes de Montevideo, y algunos hasta del interior los traen. Y tenemos niños más bien chiquitos, pero también se les trae algunos del liceo más grandes. Está buenísima la oportunidad. Bueno, ojalá que todas las escuelas o liceos que tengan la oportunidad intenten traerlos, porque es una experiencia que se ve en las caras, cómo disfrutan. Pasan por los stands, les regalan globos, pop, gorritos. Se ve como una emoción ahí. Hay una vibra en el aire que es muy linda. ¿Cómo está el rubro gastronómico? ¿Cómo está el rubro gastronómico? ¿Viste algo? Increíble. Mucho asado. Bueno, yo, perdón, esto no es para vegetariano, ¿no? Yo soy muy carnívora. Pero hay unos asados que están espectaculares. Y después tenemos también toda una movida con verduras. Mucho de lo que es a la parrilla. O sea, volvemos con lo que es a Fuego Sagrado. Y ahí vienen cocineros. Vienen cocineros casi siempre en distintos stands. Entonces está buenísimo. Lo que es la ruta gastronómica está increíble. La verdad que vale la pena. Además hay distintos descuentos con distintas tarjetas. Así que si quieren mañana me voy a hacer un recorrido por... Me gusta. Me gusta. Restaurantes y les tiro algunos... Me gusta la Antraña, ahí sí. Buenísima. Es rica Antraña. A mí también te busco una buena Antraña. Hay otro corte, ¿no? Tira asado también. Sí, después hay diferentes... A mí me gusta el vacío. A mí me gusta el vacío. El vacío... El vacío chato... Nunca te deja tirado. La Antraña te puede dejar tirado. El asado de tiras... No, no. La Antraña te puede dejar tirado. El asado de tira. Vacío chato o pulpón de vacío. Que no es lo mismo. Pulpón de vacío me gusta más. Yo voy con el pulpón de vacío. Yo voy con el pulpón. Me voy con el pulpón. Me voy con el pulpón. Sí, sí, sí. Yo estoy con el asado de tira. El pulpóncito. El asado de tira no va a quedar. Ah, por Dios. Igual, qué rico. Le digo algo. A ver. Probé un bife ancho. Que está bastante bueno. Bife ancho también está bueno. Tiene que estar bien hecho el bife ancho porque si no puede quedar seco. Qué rico. Exactamente. Mandó un tupper. Sí, para todos. Está rica. Sí, para ahí. Cuando pase por el canal le llevan. Están los clásicos dulces, ¿no? Los churros. También los churros. Qué rico. ¿Los clásicos qué no escuché, perdón? Los churros, la torta frita, todo eso. Delicioso. Ah, chicos. Los churros. Está bueno, sí. Podríamos también darnos una vuelta por los churros. Ahí está ahí. Bien. Churros del Palacio que la otra vez estaba charlando con ellas y me dijeron que estaban hace más de 60 años acá en la Expo Prado. Sí, clásico. Esta era Exposición 118, o sea, casi que la más de la mitad, creo que me dijo más de 60, o sea, la más de la mitad que están participando de esta exposición. Y cuando yo era chica, si íbamos a la Expo y no había comprado de churros, no era churros. Faltaba algo. Están los clásicos y los relleno de dulce de leche que están difíciles porque tenés cuidado que no estén recién hechos. Es un éxtasis. Vos llegas ahí y es un éxtasis. Porque tenés el aromita al asado, ¿no? Sí. El aromita a las tortas fritas. Uh, llega un momento que decís, por favor, paren. ¿A dónde voy? El choripán. El choripán, no te olvides. Ah, el choripán. Hay choripán por todos lados. Sí. Y no les pasa que a veces es más rico el aroma que después cuando te lo comes, obvio. ¿No? Viste que a veces, a veces, un chorizo. Sí, eso me pasa con el choripán. El aroma muy te recuerda, te remueve, como que te... Es como el aroma a bizcochos de la panadería. Uh, llega un momento que es un viaje de día. Sí, pa. Ah, otro dato. Hay una bizcochería acá a la entrada. ¿También? Oh, qué bueno. O sea, que mañana podemos recorrer y destacar la ruta gastronómica. Pero ya les tiré bastante piques, ¿eh? Totalmente. Bastante piques. Bueno. Ahí sí. Volvemos. Nos vemos. Lesionate. Hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos en un rato. Dale, chau, chau. Chau, chau. Ahora.